Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video, este video es informativo y para darles una pequeña guía y realmente como funciona al menos el teclado de la Olivetti Línea 101 porque a veces me preguntan que como se hace, que como se repara evidentemente recordemos que en este canal y seguro servidor es un profesional y de nacimiento maquinero así es que les voy a dar una pequeña clase informativa de como se, hay ciertas cosas que si ustedes pueden hacer como usuarios pero si es un poquito más detallado y pues evidentemente a lo largo del tiempo voy depurando lo que les voy a mostrar ahora bueno, esta es una Olivetti Línea 101 que le hice su servicio y todo, aquí está su coraza, aquí la tengo toda desarmada ajá, este y voy a lo siguiente este evidentemente para ahora le doy el servicio y esta es una de las partes más importantes que recibe, recibe la suciedad inclusive esta viene una, una, como un cubreteclado cubreteclado de, de como tipo de los folders para los, las hamburguesas entonces de ese y queriendo o no que si sirven bueno, ya esta ya le di su One Service The Repair y aquí está, evidentemente esta, pues no está tan trabajada pero si es de la vieja guardia, llamemos así de las primeras porque por el, la, el, el PC, el PC Main o la tarjeta si, es, pues es viejona pero, como sé que no está tan trabajada la máquina o como sabemos que las teclas no están difuminadas si ajá, esta no es, no es a ver, donde tengo una tecla no son como las teclas de Olivetti y de la mecánica que esa es inyección a ver si los, si los puedo, puedo entender entonces, esa es inyección si, aquí está rápidamente, quiero no perder abrirme completamente a ustedes si, aquí tengo my organizer, the keys entonces, miren, ahí están todas mis teclas organizadas entonces volvamos a lo que explico entonces, esta es la tecla N para la 25, la 31, la 35 si pero, esta no trae esta es inyección como se sabe por esto porque trae lo negrito miren trae lo negrito ajá y estas, esta nada más es tipo letra Z que ya, tipo letra Z yo ya no he visto ya, ya eso ya fue ya fue de Rucos las letra Z pero muy funcionales que creen que luego le he comprado letra Z al tamaño que era a la escala que era y ya nada más se le ponía entonces, por eso sé que esta máquina no está sobre trabajada no está sobre trabajada al punto que quiero llegar de es que este no prende no, no esto no lo otro este el encendido lo trae en el mismo teclado que es este que este nosotros le llamamos Mylar acá tengo uno nuevo de los pocos subsistentes aquí está aquí está es este entonces son ven las conductoras y ven las conductoras que pues deben de estar en correcto estado está nuevecito ajá entonces es que no enciende y que la tecla está abajo pueden ser varios factores de las teclas que están sucios que trae suciedad que está pegada pueden ser muchas cosas esta si está pulsada una tecla no enciende aquí está el de encendido no enciende ¿si? ¿por qué? porque lo hacen corto entonces ahorita esta ya la estoy reparando le voy a voltear aquí es donde se conecta y el contexto que quiero mostrarles es esto esto realmente viene sellado no viene como un ensamble correcto entonces viene aquí viene con con estas estas visecitas que esto es fundido el chiste es que agarra en posiciones bueno estos se quitan y es lo que todavía me falta ver como lo voy a porque ya no tengo tornillitos y tengo que buscar un tornillito correcto un tornillito correcto para la medida y el taladro para hacer la perforación se hace una perforación y ya entra la la pija pero entonces en esto este nada más lo oficialmente es el que traje entonces tengo que quede sellada inclusive la IBM esa si viene sellada tiene tanta fuerza ese teclado de la IBM 2000 personal que ese si tiene que ser otro tipo de sellado porque si se ejerce además luego le generas le genera corto entonces hay cierto insisto hay ciertas cosas que no pueden ustedes hacer como usuario pues aquí es donde entra toda la la técnica y todas estas herramientas mías que están a mi disposición para poder realizar que esta chulada salga a este nuevo ciclo entonces retomemos y finalicemos entonces esta la voy a poner en venta yo creo que también la voy a poner este como se llama el link aquí pero este es un video explicativo de la Olivetti línea 101 o de otras que es similar pero básicamente de las que encienden este entonces este mailar todavía está bueno por eso se lo instalé y si no se lo hubiéramos cambiado uno nuevo para eso los los compré así es que esto es lo que yo les quería enseñar bueno aquí está que ya que ya trabaja que están trabajando todas sus teclas aquí están están trabajando todas sus teclas ahí están ya con su servicio y todo y todo y todo entonces puntualicemos y finalicemos esta esta es va a salir a venta pero por lo mismo de que se le da bien su mantenimiento se abre el teclado se desmonta que se le quita esto y le estoy poniendo sus pijas para que quede asentado y para que quede para otro muy buen rato así es que así es como se hace una máquina electrónica Olivetti línea 101 desmontándose su teclado esto si es cosa muy técnica que hay que hacer así es que espero que me entiendan y me comprendan y ya cuando de plano si si tienen pulsada una pues ya puede salir destrabenla pero no pueden ser después de eso no pueden ser nada perdón porque luego a veces si ya a veces hay daño en la tarjeta o en el driver que maneja el teclado entonces ya es ya es un poquito más complejo porque luego así me preguntan o luego a veces me da pena de que pues luego son cosas tan técnicas pues no engorrosas sino sistemáticas que para resolverlo en una máquina que aún así a veces a uno le cuesta un poquito de trabajo o sea obtiene uno la metodología de solucionar y reparar pero este es un poquito complejo para ya un usuario para un usuario es un poquito complejo así es que de todo más les dejo esta información y de todas maneras esta les voy a dejar después porque ya prácticamente está esta máquina voy a dejar el link de compra voy a hacer su video correspondiente de funcionamiento para ponerle el link de venta y voy a dejar mi canal de mercado libre y cualquier pregunta que gusten háganmela así es que suscríbanse denle like o denle un dislike por favor así es que así es el famoso mayla ahí se los dejo de info sales bro va que va nos vemos en el próximo video y